Caracas, Los Teques, San Antonio, Los Altos, San Diego, Charayaba, Los Valles, El Tu, Iguarenas, Guatiria, La Guaira, Mequetía, Caraballana, Iguatán, Los Roques, Valencia, Maracay, San Joaquín, Caguala, Victoria, Villa de Cura, Porto Cabello, Tucacas, Morcueva, Arquisimeto, Caudara, Caribe, Guaraura, San Felipe, Maracaibo, Costa Oriental, Del Lago, Villa de Rosario, Campobocán, Machique, Santa Rita, Cabima, Ciudadela, Lagunillas, Bachequero, Altagracia, Menegrande, Escoboró, Punto Fío, San Cristóbal, Mérida. Al viajar por Venezuela, lleve su Telcel celular, líder absoluto en cobertura nacional, Telcel, su voz sin límites.